Que alguien me explique en la serie, pero hoy quiero hablar de algo muy interesante ¿Necesito un pastor? No, esto se va a poner interesante ¿Necesito un pastor en mi vida? O sea, no que no me conteste, le estoy diciendo yo La pregunta es sencilla ¿Necesito un pastor en mi vida, pastor? O sea, yo conozco a Cristo, yo puedo estar en mi casa, puedo yo leer la Biblia ¿Por qué necesito un pastor? ¿Para qué lo necesito? Si alguien por ejemplo, mire, para aquellos que dudan que podamos necesitar un pastor Pues yo le diría, entonces tu hijo no necesita un papá Pero vamos a ver a través de la Biblia ¿Por qué Dios estableció cosas importantes? Y vamos a establecer algo Efesios 4.11 Mire lo que dijo el Señor Y el mismo, ¿quién es el mismo? Otra vez, ¿quién es el mismo? Hay ministerios de Dios Hay ministerios del Espíritu Santo Y hay ministerios de Cristo El ministerio de pastorado Lo estableció Cristo La Biblia dice en Efesios 4.11 ¿Y el mismo quién? Cristo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Entonces El oficio, el llamado, el ministerio pastoral No nació en el corazón de un hombre Nació en el corazón de Dios Por eso es importante comprender Que hay cosas dentro de la iglesia Que Dios estableció No las establecimos nosotros Las estableció Dios Y como las estableció Dios Hay que respetarlas Ahora Dentro de la Biblia Cuando usted la lee Usted va a encontrar Por ejemplo Diáconos Obispos O ancianos Es otra forma de referirse Al llamado pastoral Para que usted lo ubique Por favor Y sobre todo En el Nuevo Testamento Se utiliza la palabra Diácono Obispos O ancianos Que es algo relacionado Con el pastorado Entonces Establecimos primero Que el pastorado Nació en el corazón De Dios Dios estableció el pastorado Como una necesidad Para toda la iglesia El pastorado No fue creado Por una persona Fue instituido Por Dios Y fue diseñado Para cuidar Para guiar Y alimentar Espiritualmente A las Entonces va Cualquiera puede ser pastor Otra vez Cualquiera puede ser pastor No, no cualquiera Tiene que tener un Otra vez Tiene que tener un Le quiero hacer algo Y espero que explicarme Si alguien va A un instituto Para aprender ¿Eso quiere decir Que es llamado Para ser pastor? No Y eso es algo paradójico Porque ya cuando uno Es llamado Es decir Uno tiene que prepararse Si se ha llamado O no O no se ha llamado El pastorado No está peleado Con aprender Y uno tiene que aprender Se ha llamado O no se ha llamado ¿Para qué pastor? Por si somos llamados Estamos Estamos listos Entonces Es importante entender Que no cualquiera puede ser Pastor Y no cualquiera es Llamado Pero ahí le va En el diseño de Dios Él guiaría Al ser El primer pastor De la historia ¿Quién fue? Otra vez El primer pastor De la historia ¿Quién fue? Otra vez Hasta que todos Contesen El primer pastor De la iglesia O del mundo entero ¿Quién fue? El primer pastor Fue Dios mismo El primer pastor Fue Dios Mismo Y déjeme explicarle algo Para poder entendernos Ir viendo De donde salió Todo esto ¿Qué Dios No pastoreaba A Adán y a Eva? Primero Cuando Dios Los formó Les dijo Labrarán Y guardarán El huerto Y ahí le va Escúchenme Hermanos Y hermanas Escúchenme Cuando Dios Creó al hombre El hombre No tenía una jerarquía Sobre la mujer Quiero que me escuche bien Cuando Dios Creó al hombre Y a la mujer A ambos Les dijo Ustedes Juzgarán todo Ustedes Harán todo No le dijo Al hombre Tú lo harás Cuando Dios Creó a Adán y Eva Le dio la misma Autoridad A los dos Y ahorita lo voy a explicar Ahora mujeres No se alebresten Tranquilas Dios le dijo Labrarán Y guardarán El huerto Les dijo De todo árbol Podrás Comer Les dijo Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Pondrás nombre A todos Los animales Serán una sola Ahí va ¿Qué son esas? Va ¿Qué son esas? ¿Qué son? ¿Qué hace el pastor? Doy instrucciones Yo no puedo obligar a nadie Solamente doy Instrucciones Por eso es importante Lo que estoy enseñando Ahora Génesis 3 16 Escúcheme Todos sabemos que Como llegó el pecado La serpiente Engañó a Eva Eva come del fruto Los ojos No se le abren Hasta que ¿Por qué hasta que come? Vamos a aprender Diga conmigo Vamos a aprender ¿Por qué hasta que come Se le abren los ojos a Eva? Si Eva fue la que pegó Primero ¿Por qué eran una sola? Porque eran una sola Carne Cuando Eva come Cuando Adán come La Biblia dice Que los ojos fueron Y Dios empezó a establecer Castigos Y lo quiere ver de esa manera Dios le empezó a dar Castigos al hombre Y vamos a ver Lo que Dios le dijo A la mujer A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores de tus preñeces Eso quiere decir Que Eva Experimentó tener hijos Sin dolor Por eso cuando usted lee Que la Biblia dice Que cuando Caín pecó Y se fue Y conoció a su mujer Y alguien dijo ¿Y de dónde agarró? ¿De dónde agarró mujer? Este cuate Porque Eva Ya había tenido hijos Sin Sin dolor Escuche ahora Y a la mujer dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores de tus preñeces Con dolor darás a luz Los hijos Y tu deseo ¿Y qué? Otra vez ¿Y tú? Otra vez ¿Y tú? Deseo Será Sobre tu marido Y él Se enseñoreará Eso es algo bien importante Porque escúcheme Porque desde ese momento Dios estableció Algo importante En nuestra vida Deseo Viene de la palabra Tezuka En original ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Correr Detrás Pero también utiliza la palabra Enseñorear Que quiere decir Gobernar Dominar Y tener Eso quiere decir Que cuando Dios le dijo A la mujer Tu deseo será Todo sobre tu marido Y él Se enseñoreará De ti Y prácticamente Le está diciendo Él Será el que te va a pastorear Él va a ser el sacerdote Del hogar El que va a tener cuidado De pastorear Y guiar a la A la familia Entonces Desde ese momento Dios estableció Que alguien tendría Que estar al cuidado ¿Quién está al cuidado De la familia? Otra vez Hombres No le saquen ¿Quién está al cuidado De la familia? Porque Dios dijo Que nosotros Éramos los Los sacerdotes Del hogar Los pastores De nuestra propia Otra vez Los pastores De nuestra propia Ahora Ahí les va Digo para desahogarme Un ratito ¿Cómo tienes tú la iglesia? ¿Cómo tienes tu iglesia? Oh digo Déjenme desahogarme Un ratito Ahora yo ¿Cómo tienes tu iglesia? Porque los Los hombres Los padres Son los Son los Sacerdotes Los pastores De su Otra vez Los pastores De su Ahora va Para todos los Hombres ¿Cómo tienes tú Tu iglesia? ¿Qué es tu casa? Ay que bonito Se siente desahogarme ¿Cómo tienes tu casa? ¿Cómo tienes tu iglesia? ¿Cómo está? Porque desde el principio Dios estableció Que a partir De ese momento Alguien Debería de guiar Orientar A la iglesia Ahora Escucha esto En la historia Dios siempre ha tenido Quien guía a su pueblo Empezó después Con los patriarcas ¿Con los qué? Después de los patriarcas Los jueces Después de los jueces Los profetas Después de los profetas Los reyes Y Cristo estableció A los Siempre ha habido Alguien que guía Al pueblo Otra vez Siempre ha habido Alguien que guía Al pueblo Otra vez Siempre ha habido Alguien que guía Al pueblo Porque ese es el deseo De Dios Que siempre haya Alguien que guíe Al pueblo Siempre Dios Siempre Dios ha tenido El corazón Y el deseo De que haya Alguien que dé Instrucciones Que haya alguien Que alimente Espiritualmente Al pueblo Que esté al pendiente Del pueblo Es más Números capítulo 27 Versos 16 y 17 Miren lo que dice En el antiguo testamento Ponga Jehová Dios de los espíritus De toda carne Un varón Sobre la congregación Que salga Delante de ellos Y que entre Delante de ellos Que los saque Y los introduzca Para que la congregación De Jehová No sea como Otra vez No sea como Ovejas sin Pastor Dios dijo Voy a poner a alguien Que entre y que salga Que es que entre Y que salga Que escuche Lo que Dios diga Y que lo transmita Al pueblo Para que el pueblo Sea guiado Orientado Alimentado Espiritualmente Para que el pueblo Pueda comprender Que hay alguien Que lo guía Entonces La vida pastoral No nació Del corazón De un hombre La vida pastoral Nació del corazón De Dios Y eso es algo Que tenemos que entender Por ejemplo Déjeme romper Algunos tabús Mucha gente piensa Que somos pastores Porque no trabajamos Y eso es algo Equivocado Yo lo invito A que esté una semana Conmigo Para que vea Lo que es amar a Dios Si Número dos Voy a decir algo Que lo digo En las enseñanzas Pero nunca lo he dicho En la iglesia Nunca lo he dicho En la iglesia Pero se lo voy a decir Para desahogarme Ahí va Por ejemplo En mi trabajo secular Que yo tenía ¿Sabe usted Que yo ganaba más? Es que eso Nunca te lo dije Dios mío Yo me voy a descubrir Yo tratando De guardar mi Lo voy a decir Algo sin presunción Y nada Dios me libre Pero en mi trabajo Donde yo Donde yo estaba Yo era supervisor Tenía muchas áreas Bajo mi cargo Tenía embarques Tráfico Facturación Inventarios Tenía muchas áreas De la empresa O del Departamento Donde yo estaba Yo tenía muchas áreas A mi cargo Solo de prestaciones ¿De prestaciones? ¿De qué? Yo ganaba Más de 120 mil pesos Al año Solo de prestaciones Aparte mi sueldo Solo Solo De vacaciones Porque yo ya tenía 22 años Ahí A mí me daban 40 mil pesos De vacaciones Cada seis meses Me daban Mi fondo de ahorro Me dobleteaban Lo que yo Lo que yo ganaba Cada tres meses Yo ganaba un premio Mi aguinaldo Era muy bueno Y vengo A ser pastor Y De hecho Me pasó algo El primer año El primer año Me pasó algo Que yo nunca Voy a olvidar Teníamos la posibilidad De comprarle a mis hijos Lo que me pidieran En navidad Porque ganaba bien Yo salgo De la empresa En abril Salí sin nada A mí no A mí no me liquidaron Porque yo tuve que renunciar Porque no me querían correr No me querían correr Porque el primero Que llegaba a la oficina Era yo El último Que se iba Era yo Nunca dejé Trabajos pendientes Mi jefe No me quería correr Y mi jefe Trató de negociar Conmigo Pero yo le dije No es que me tengo que ir Te vas a ir Entonces te vas ahora tú Porque tú quieres Y me fui Sin ni un peso Partido por la mitad 22 años laborales Perdidos Escúcheme Después Se acercaba navidad Y senté a mis hijos Y a mi esposa Y le dije Esta navidad No va a haber regalos Se van a conformar Con lo que les podamos dar Porque no hay Renuncié ¿Para qué renunciaba? Y cuando yo dije eso El Espíritu Santo Vino sobre mi vida Y me redargulló Y yo Me sentí tan mal Que dije Señor Perdóname Perdóname Pero Ya no vuelvo a decir nada Se acercaba una semana Antes de navidad Tercer culto Estábamos todavía Allá atrás En la iglesia de niños Unos hermanos de la iglesia Una familia Se acerca Va y toca Y ustedes saben Yo no recibo a nadie En domingo Porque en domingo Yo me dedico Al sermón Y a todo lo que es la iglesia Pero los hermanos Pastor Mire que un minuto Nomás quieren con usted Ok Déjenlos pasar Era la tercera reunión Ellos pasan Pasan Pastor Dios nos habló al corazón Y me dijo que le diera esto Pastor Agarré Era un sobre Lo agarré Lo puse en el escritorio Oré por ellos Y siempre nos íbamos A las 12 Una de la mañana De aquí Siempre Los domingos así era Y yo vivía en Apodaca Así es que ahí vamos En la carretera Como a la una de la mañana Y me acuerdo Me acuerdo Que me dieron ese sobre Se lo doy a mi esposa Porque todo lo de nosotros Es de Yo aprendí A dárselo por la buena Le di el sobre Le dije Ah mira Unos hermanos Nos dieron esto Ten Mi esposa Íbamos en la camioneta Lo abre Tira un grito ¿Quién te dio esto? Pues unos hermanos Y era para ti O era para la iglesia Ay impía Ya me metiste la duda Le hablo a esa En ese momento Le hablo El dinero que usted Era para mí O era para la iglesia Porque Porque la incrédula Ya me metió la duda No pastor Era para usted El día Ya lo metimos Lo que íbamos Eso es para usted Ya ves Era para nosotros Y mi esposa Se queda asombrada Porque después De que yo les dije A mis hijos Que yo no tenía Para darles Lo que ellos Me fueran a pedir Para navidad La hermana Sin saber Me dieron Lo que me daban De aguinaldo En Crisa Exactamente Lo que me daban De aguinaldo Y Dios me habló Y me dijo Para que veas Que no necesitas Una empresa Para decir Que tus hijos No van a ser bendecidos No me cayó la boca Me cayó la boca Ahora ¿Por qué? El que era mi pastor Me enseñó algo Me dijo Pepe Dios al que llama Sostiene Y eso ha sido Un fundamento En mi vida Todos los días Si Dios me llamó Él me va a proveer Y yo puedo decir Con toda certeza Que hasta el día de hoy Dios me ha bendecido ¿Por qué? Porque aquí Hay muchas personas No es que Es pastor Porque no quiere trabajar No Soy pastor Porque tengo un llamado Porque tuve que renunciar Los que saben Los que saben Los que saben de números Después de 22 años laborales Ganando muy bien Saben cuánto dinero perdí Perdí Mucho dinero Por renunciar Pero la verdad Gané mucho Porque Dios Ha sido Muy bueno Conmigo Entonces uno No es pastor Porque sea un flojo No Eso no es Primero Dios Pero todo esto Se ha hecho solo Lo que vamos a hacer Se va a hacer solo No Porque cuando Dios Llama a alguien Uno tiene que poner Todo el empeño Para lo que Dios Puso en las manos Crezca Por eso es importante Que comprendamos esto Hay otras personas Que dicen No pues es que El pastor Se roba los diezmos No Tengo miedo A la obra de Dios Jamás Y si hay alguien Aquí en la iglesia Que diga El pastor Me ha quitado algo Póngase de pie Porque si con algo He sido cuidadoso Es con eso Jamás en la vida Jamás en la vida ¿Por qué? Porque no creo Que eso sea correcto Jamás Ni los he manipulado Para que diezmen Porque yo como Les he dicho a ustedes Aquí los sobres No tienen nombre Porque a mi no me interesa Saber quien diezma Porque esa es una bronca Tuya y Dios Y nadie más Yo no sé Quien diezma aquí Yo no sé quien No diezma Yo a todos Les hablo Les aconsejo Los instruyo Porque a mi no me interesa Yo no voy a decir Tu diezma Yo oro por ti No diezma No oro No hago nada por ti Ese no es mi llamado Mi llamado es atender A las personas Diezmen O no diezmen Den o no den Eso a mi no me importa Ese es un asunto suyo Y de Dios Dios me llamó a hacer Un oficio El cual quiero hacer Todos los días De mi vida Entonces Dios estableció El pastorado Primer libro de los reyes Capítulo 22 Verso 17 Escuchen Entonces el dijo Yo vi a todo Israel Esparcido por los montes Como ovejas Que no tienen Pastor Y Jehová dijo Estos no tienen Señor Vuélvase cada uno A su casa Porque el deseo de Dios Es que todos Tengamos un pastor Es más Yo mismo tengo un pastor Alguien podría decir Pastor usted Usted quien no pastorea Yo tengo un pastor Que cuando no se que hacer Voy con el Por ejemplo Antes de comprarle el terreno Con quien cree que fui Pastor ven Porque me importa Lo que tu me quieres decir Ven Vamos al terreno Se lo enseñe Lo vio Y me dijo Pepe me parece Una excelente idea Estas de acuerdo Si lo compramos Por que Porque yo tengo Necesito a alguien Que me guíe Otra vez Necesito a alguien Que me guíe Todos necesitamos un Pastor Jeremías 3.15 Dios dice Y os daré pastores Según Mi corazón Que os apacienten Con que Conciencia Y con Ahora Ahí va Ahí va Apacentar Diga conmigo Apacentar Es alimentar espiritualmente Pero ahorita Lo vamos a ver Mateo 9.36 Y al ver las multitudes Jesús tuvo compasión De ellos Porque estaban Desamparados Y dispersos Como que Como ovejas Que no tienen Pastor El deseo de Dios Es que todos Tengamos un pastor Que pertenezcamos A una iglesia Donde Donde nos vamos A desarrollar Donde vamos A crecer Donde vamos A servir Donde vamos A ser parte Del cuerpo De Cristo Donde el pastor Es el que se encarga De instruir De alimentar De dirigir A la iglesia Y de llevarlos A pastos verdes Porque ese es el deseo De Dios En nuestra vida Escuche Un pastor por internet No funciona Ay Ay No no que padre Se siente desahogarse Ahí va otra vez Un pastor por internet No funciona ¿Me está oyendo? Un pastor por internet No funciona Yo no estoy cuestionando La vida de ellos Simplemente yo le estoy diciendo Un pastor por internet No funciona ¿Por qué pastor? Porque ese no es el deseo De Dios En nuestra vida El Señor decía Que una vez Una ocasión salió Y vio a la multitud Dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Y la Biblia dice Que Cristo Se compadeció Por eso Toda oveja Debe de tener Un pastor No importando Y escúcheme esto Cuántos años Tenga en el Señor Porque hay personas Que tienen muchos años En el Señor Y dicen Yo no necesito Un pastor Tengo el conocimiento La experiencia necesaria Para no necesitar De un guía Yo quiero decirte Que ese pensamiento Está equivocado Porque Dios dijo Que todos Necesitamos un Pastor Yo tengo 40 años De conocer al Señor Tengo 40 años De que me dirige Un pastor Y hasta la fecha Sigo reconociendo Que necesito un pastor Yo necesito un pastor ¿Por qué? Porque es necesario Ahora Que cargo tengas En la obra de Dios No importa el cargo Que tengamos Necesitamos un pastor Otra vez Otra vez Porque eso se lo quiero Remarcar bien No importa el cargo Que tengamos En la obra de Dios Necesitamos un pastor ¿Por qué? Porque Dios Así lo estableció ¿Qué tanto conocimiento Tengo de Dios? No importa Necesito Necesito un pastor Ahí le va Nuestros hijos Siempre nos van a necesitar Como padres Sí Aunque se casen Sí Siempre van a necesitar De nosotros Ya no económicamente Así es que aguas Pero sí En consejería En dirección ¿Sí o no? Entonces Eso es algo bien importante Por eso Todos necesitamos De un pastor En nuestras Todos necesitamos Alguien que nos guíe Que nos oriente Alguien La labor más difícil De un pastor Es corregir De verdad La labor más difícil De un pastor Es Corregir Es decirte hermano Ven para acá Siéntese Hermano lo veo Que va mal ¿Y usted cómo sabe? Es que te veo ¿Y usted cómo sabe? Si aquí en mi corazón Es que Yo no tengo la posibilidad De ver tu corazón Pero tengo la posibilidad De ver tus obras Yo no te juzgo Por tu corazón Yo te juzgo Por tu conducta ¿Alguien está Comprendiendo eso? Entonces La labor más difícil De un pastor Es sentar una oveja Pero yo le quiero decir algo Una oveja Siempre va a entender Un chivo No entiende Pero una oveja Siempre Siempre va a entender Y ahí le va Va a agradecer El consejo Yo he aprendido Eso en la vida Mire vamos a ver Juan 21 15 al 17 Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas más que Estos Le respondió Si señor Tu sabes El dijo Wow Imagínese lo que Jesús le está pidiendo A ese hombre Pero ahí va Ahí va Escuche Escuche Porque El señor Lo primero que le dijo A ver Quiero saber Si me amas Porque ahí le va Un pastor Tiene que aprender A amar a Dios Porque si no Las decepciones Lo van a matar ¿Me está oyendo? Un pastor Tiene que aprender A amar a Dios Porque si no Las decepciones Nos acaban Las frustraciones Pueden hacer estragos En nuestra vida Y en nuestra salud Por eso lo primero Lo primero que Que Dios le dijo A Pedro Pedro ¿Me amas? Si señor Tu sabes que te amo Entonces te voy a dar Un encargo Apacienta Otra vez ¿Qué le pidió Dios? Apacienta Quiero que Quiero que note Esa palabra Apacienta Mis corderos 16 Volvió a decirle La segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Si señor Tu sabes que te amo Ahora le dijo Primero Apacienta Mis Después apacienta Mis Pero el verso 17 Le dijo la tercera Otra vez Le dijo ¿Qué? ¿Por qué repetir las cosas Tres veces? ¿Por qué? ¿Por qué hacerle La misma pregunta Las tres veces? Porque el señor Quería estar convencido De lo que Pedro Estaba hablando Escuche Le dijo la tercera Vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció Pues como no ¿A quién no? Si después de tres veces Quiere decir Que estás dudando No estaba dudando El señor Del amor de Pedro Estaba dudando De aceptar La comisión Que le estaba Encargando ¿Me amas? Y le respondió Señor Tu sabes todo Tu sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta Entonces le estaba Haciendo un Le estaba Haciendo un Un encargo Muy importante Apacienta Mis corderos Apacienta Mis ovejas Apacienta Los pastorea Los cuida ¿Por qué? Porque yo me voy El Espíritu Santo Te va a ayudar a ti Para poder Y ahí le voy a decir Algo polémico Le voy a decir Algo polémico Piénselo No juzgue antes De que yo termine Pero le voy a decir Algo polémico Por ejemplo Todos leemos Salmo 23 ¿Qué dice el Salmo 23? Todos se lo saben Ahí va ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo ese Salmo? Otra vez ¿Quién dijo ese Salmo? ¿Quién dijo ese Salmo? David ¿Qué posición tenía David? Era rey Entonces El rey Para el rey Jehová era Porque el rey Dirigía Ahí va Por ejemplo El apóstol Paco Es pastor de todos Suéltala Otra vez El pastor Paco Es pastor de todos Otra vez El pastor Paco Es pastor de todos Le corrijo Sí Sí Pero él va a venir Directamente con usted A darle una orden ¿Con quién viene? Entonces él es mi pastor Yo dirijo Él viene conmigo Él me da una orden Y yo la La comunico al Porque él es pastor de todos Pero no pastorea a todos Me pastorea Entonces ¿Qué está diciendo David? En el Salmo 23 Dios me habla a mí Porque él es mí Y yo pastoreo A Israel Por eso cuando alguien Viene y me dice Pastor Dios me habló Que me vaya de la iglesia Y yo digo Que raro ¿Y por qué no me ha dicho Nada a mí? No pastor Es que Jehová es mi pastor No, no, no No me tuerza la Biblia No, no, no No, no No, no No, no El día que Dios Quiera hacer algo contigo Si tú te consideras Una oveja de este redil Me va a hablar a mí O me va a confirmar Lo que ya te habló A ti Por eso es muy importante Comprender este sermón Ahora vamos Seguimos El Señor utiliza dos términos Primero Cordero Se le llama así A las ovejas Que tienen menos Es decir Dios me llamó A alimentar A los nuevos Convertidos Dios me llamó A estar pendiente De los que inician En el caminar De Cristo Pero también La segunda es Se les llama Cordero se les llama A los que tienen más Es decir Dios me llamó A que toda persona Que llega a la iglesia Yo los pastore Los guíe Los oriente En la vida Espiritual Por eso es algo Sumamente importante Que la iglesia Los hermanos Los creyentes Se dejen Guiar por alguien Y siempre guiados De acuerdo a la palabra A la palabra de Dios Siempre es importante Hacer eso Porque Porque es algo Que Dios dijo Que nosotros Deberíamos de hacer Por eso Todos debemos ser Todos debemos ser Pastoreados No hay creyentes Solos No hay aneros Solitarios No se puede No se puede ser Un creyente Y decir Yo no tengo pastor ¿Por qué? Porque estamos Fuera del orden Que Dios estableció Por eso Todos necesitamos Un pastor Porque ese es el orden Que Dios estableció ¿Para qué? Para crecer Para avanzar Para madurar Para hacer cosas En la obra de Dios Es necesario ¿Usted cree que todo Lo que me pide Mi pastor Me agrada? Eh No lo veas Córtale ahí ¿Usted cree que todo Lo que me pide Mi pastor Me agrada? No La neta que no Pero lo tengo que hacer ¿Por qué? Porque Él es mi autoridad Y yo Pastor es que Es que Bueno si no hay de otra Pues lo hago No es que no hay de otra Perfecto lo hago Y lo hago de buena gana ¿Por qué? Porque Él es mi Autoridad Y yo he aprendido algo He aprendido algo en la vida Que siempre que yo me someto A mi autoridad Dios me bendice Y me bendice De la misma manera En que Él bendice A mi autoridad Por eso yo he comprendido Y he entendido Que es necesario Vivir Bajo autoridad Por eso déjeme decirle algo Todo evangelista Profeta Apóstol Predicador Músico Cantante Que no tenga un pastor No merece ser oído No puje 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 Porque esto estuvo duro Otra vez Todo evangelista Profeta Apóstol Predicador Músico Cantante Que no tenga pastor No merece ser oído Porque a mi no me importa Cuanto seas usado Me importa Cuán obediente eres Otra vez Otra vez No me importa Cuán usado seas Me importa Cuán obediente eres Porque a veces El problema Es que anteponemos El talento A la obediencia Y eso está equivocado No es mayor El talento Que la obediencia Siempre será mayor La obediencia Que el talento Alguien comprendió eso Por eso Es sumamente importante Entender Todo evangelista Profeta Apóstol Predicador Músico Cantante Todo aquel Que si es más Es más Ahí le va No, no se me escapa Un pastor Que no tiene pastor No merece ser oído No, no Ahí va otro Un pastor Que no tiene pastor No merece ser oído ¿Por qué? Porque siempre Necesitamos a alguien Que nos guíe En la vida espiritual Siempre necesitamos Alguien que nos guíe Y yo no estoy Con que todo El consejo Que yo le dé Usted va a estar de acuerdo Pero yo espero Que lo haga ¿Por qué? Porque todos Lo vemos De acuerdo A lo que Dios Dice en su palabra Por eso Una oveja No debe de andar A ver ¿Qué dice ahí? ¿Una, dos, tres? Ay, lo quitaron Lo quitaron de acá Con razón Yo acá Y despeinándome Y ustedes ahí atrás Ah, hombre No, pamba loca Con picayelo Para que se les quite Ahí va Una oveja Una oveja No debe de andar De iglesia No debe de andar Ahora Los que vienen De otra iglesia Usted aplaque Si aquí cayó Y ni modo Lo caído Pinto cruz Y ya no doy ¿Pero qué hago? ¿Por qué lucho? Porque usted ya no se me vaya de aquí Pero un cristiano Que dice Necesito un pastor ¿Por qué? Porque mire A veces nosotros Buscamos un pastor De acuerdo A nosotros Pero yo te quiero decir Tú no puedes buscar Un pastor de acuerdo A ti Tú debes de buscar Un pastor Que te enseñe Que te oriente Y que a veces te regaña Uno debe de buscar Un pastor Que lo guíe Que lo oriente Y a veces orientar No es fácil Pero es necesario ¿Por qué? Porque Dios dice Alguien Alguien en un tiempo Ay no es que yo no voy Ahí con usted pastor ¿Por qué? Porque usted habla bien duro Y lo que quería No pastor Es que ya me fui allá Porque allá me hablan Más calmado Que bueno, bueno Si hablándote calmado Tú entiendes Gloria a Dios Pero ni si calmado Ni fuerte Entiendes Entonces la bronca No es de la iglesia La bronca es Diga conmigo Huya O sea tuya Una oveja No debe de andar De iglesia Pedro 5 Del 1 al 3 Escucha Ruego a los ancianos Pastores Que están entre vosotros Yo anciano También con ellos Y testigo De los padecimientos De Cristo Que soy también Particular Participante De la gloria Que será revelada Apacentar La grey De Dios Bueno Ahorita lo ponen Por favor Apacentar La grey De Dios La grey Son ustedes Las ovejas Que está Que está Entre vosotros Cuidando de ella No por Fuerza ¿Qué quiere decir? No por fuerza Ahí va Quiere decir Cuando la Biblia dice Apacentar la grey Del Señor Que está entre vosotros No por fuerza Quiere decir Que yo no esté Obligado Quiere decir Que yo lo haga Con gozo Con alegría Y no con carga Que yo cada vez Que venga a la iglesia Pueda venir con gozo De que De guiarlos De orientarlos Que no esté aquí Por fuerza O porque no hay otra cosa Que hacer Dios dice Eso no me agrada Tú tienes que pastorear Con gozo Y con alegría Porque es una bendición Servir a Dios Entonces escuche Sino voluntariamente No por ganancia Nadie puede Ser pastor Para decir De eso voy a vivir Te equivocaste De profesión No es que yo quiero ser pastor Para andar todos los días Encorbatado No te equivocaste De profesión No es que yo quiero ser pastor Para ganar mucha lana No te equivocaste Te equivocaste De profesión Esto no es así ¿Por qué servimos pastor? Por amor a Dios ¿Por qué? Por amor a Dios Por eso servimos Por eso El apóstol Pablo Hace una remembranza De todas aquellas cosas Que son importantes No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo Señorío Y eso es algo bien interesante Es decir Dios dice Tú no tienes que obligarlos Tienen que querer ser ovejas De este redil Porque a fuerza Buenos para los dichos Malos para la Biblia Por ahí va otra vez A fuerza Ni los zapatos Por eso es necesario Decidir Y decir Esta es mi congregación Este es mi pastor Por eso A veces yo batallo Con las formas De expresarse De las personas Porque No, no, no Pues es que Ah mira Él es el pastor No No, no, no A ver Momento Como dijo el profeta Cantinflas Mi chato Si yo soy tu pastor Y tú me vas a presentar Con alguien No soy él Soy tú O no Porque así tiene Que ser ¿Por qué? Porque Dios dice No quiero Que tengan señorío Sobre los que están A vuestro cuidado Sino siendo ejemplos De la grey Por eso es Sumamente importante Apacentar Vamos a ver La palabra Apacentar Y ya me le movieron Apacentar La que sí Ay Ya no le muevo Ya no le muevo Ya no le muevo Apacentar Diga conmigo Apacentar Viene de la palabra Poimaino Que quiere decir Supervisar Alimentar Y Esa es mi labor En la iglesia Esa es mi labor Por eso De repente Usted me ve muchas horas Metido en la oficina Porque estoy Estudiando Estoy preparándome Los apóstoles Cuando inició la iglesia La Biblia dice que Hechos capítulo 6 Si no estoy mal La Biblia dice que Ellos servían las mesas Literalmente eran meseros Porque había una comuna Donde todos los cristianos Vendían sus propiedades Iban y vivían ahí Y los apóstoles Literalmente les servían Las mesas Hasta que ellos dijeron No está bien Que nosotros sirvamos Las mesas Y descuidemos Lo que Dios Nos ha llamado a hacer Que es predicar La palabra de Dios Escojamos hermanos Entre vosotros Llenos del Espíritu Santo Para que sirvan las mesas Y nosotros Nos dedicaremos De lleno a la obra De Dios Por eso Usted me ve en la oficina De pronto Y estoy Estoy con un libro Acá Estoy con la computadora Acá Porque estoy estudiando La palabra de Dios ¿Por qué? Porque quiero ser responsable Al alimentarlos Esa es una de mis metas En esta iglesia Poder alimentarlos De la manera Correcta Por eso La palabra Apacentar Dios le dijo a Pedro Quiero que los supervises Quiero que los alimentes Y quiero que gobiernes De la manera Correcta Por eso A Dios no le agrada Esto hermano A Dios le agrada Esto hermano Hay que hacer esto ¿Por qué? Porque es lo que Dios Nos da dirección Por ejemplo A esta iglesia Dios nos ha dado Ciertas direcciones Y tenemos que guiar Dios nos ha llamado Por ejemplo A construir una nueva casa Que es de Él Y yo le digo a la iglesia Iglesia Vamos a construir La casa de Dios Porque es algo Que Dios quiere ¿Y qué hace el pueblo? Ir detrás de la De la visión Porque es algo necesario Por eso la Biblia dice Que donde no hay visión El pueblo se desenfrena El pastor tiene que ser Una persona de visión Que sepa donde va A lo que Dios Quiere que hagamos Por eso el apóstol El apóstol Pedro Está hablando directamente Dice Cuidad En la cual El Espíritu Santo Los ha puesto Como Pastores Para los que no saben Aquí empezamos Con cinco personas Empezamos Begonia Se me fue el número Otra vez 351 Ahí empezamos En Begonia 351 Que la primera vez Que hicimos la reunión A la hermana Aurora Le caí gordo Si le caí gordo Así casi me torció la boca ¿Por qué? Porque a mí no me gusta No como lácteos Digo si algún día Me invita a comer a su casa Espero que suceda No me gustan los lácteos No como nada de lácteos Nada Entonces ella me dio Un taco Estilo Siberia Pero con mucha crema Entonces La primera vez Que yo la conocía Porque el pastor me trajo Y yo la veo Y le digo Hermana ¿No tiene uno sin crema? Déjame ver Y yo Ay creo que le caí gordo Ya después Me lo trajo Me lo comí Y el pastor Vienes todos los martes Sí hombre Yo vengo todos los martes Y empezó a crecer Un día hicimos un evento Donde más de 400 personas Fueron a la casa Begonia 351 Donde los metíamos Cerramos la calle ¿Por qué? Porque la obra no era mía La obra era de Dios Dios tenía planes Para esta ciudad Sí Cuando Cuando el pastor Porque Muchos años Yo estuve En mi trabajo secular Y aquí Y un día el pastor me dice Pepe tienes Más de 400 personas Asistiendo a la iglesia Tienes que tomar una decisión Porque si no Alguien viene Y puede destruir la iglesia Y yo señor ¿Qué hago? Estoy bien a gusto En mi trabajo Gano bien Me va bien Sí Llegaba corriendo Me venía Me venía corriendo Acá a la iglesia Para hacer los cultos Luego me regresaba Como a la una de la mañana Al día siguiente Levántate bien temprano Porque hay que llevar A los hijos a la escuela Hay que ir al trabajo Y hay que cumplir Fue desgastante Pero un día Pero un día me siente Y me dice Tienes que tomar una decisión Pepe Si tú quieres la iglesia Adelante Ahí está Pero si no Déjame poner a alguien Porque puede venir a alguien Y robar Lo que ya se ha construido Siento a mi familia ¿Qué hacemos? No renuncia seguro Sí bueno Pues renunciamos Y empieza a crecer esto De tal manera que Empezamos con una reunión Después Bueno allá arriba Empezamos con una reunión Se nos llenaba Increíblemente Allá arriba Era algo glorioso Un día El del restaurante Porque aquí era un restaurante Sube conmigo el dueño Y me dice Señor Iba a empezar el culto Y me dice Oiga Le rento allá abajo Porque los de aquí Se habían ido de gane O sea no le pagaron Y me dice Oiga Le rento allá abajo Y yo pues todavía Pastor novato ¿Y cuánto pide renta? Pues pedía como Seis veces más De lo que le dábamos Por allá arriba Tanto ¿Y de dónde quiere Que yo lo saque? Y que me dice ¿Y su Dios dónde está? Ah no Como dijo AMLO Eso sí cala No que le arrebato las llaves Y le digo Dámelo Nomás Déjeme arreglar Y una vez que esté arreglado Empieza la renta Ok Lo arreglamos Teníamos una reunión A los meses se nos llenó Teníamos dos reuniones A los meses se nos llenó Teníamos tres reuniones Los miércoles Teníamos que cerrar Porque la gente no cabía No cabía Y un día Dios me habla Y me dice Constrúyeme una casa Pero señor Ahí Si ahí no es de nosotros Tú constrúyela Hablé con el dueño Me dio permiso De construir esto Para los que no saben Todo esto es de nosotros Está en un contrato Legalmente establecido Entonces esto es de todos ustedes No pasa absolutamente nada Me dice Dios construye Lo empezamos a construir Esto nos costó Menos de lo que En realidad costaba Porque Dios intervino De una manera maravillosa Hoy Empezamos con una reunión Hoy volvimos a tener Tres reuniones Cuando nos vayamos allá A lo mejor vamos a empezar Con dos Porque va a ser Mil seiscientas personas sentadas Pero yo le aseguro Que dentro de pronto Vamos a tener que abrir La tercera ¿Por qué? Porque Dios está aquí Porque Dios tiene planes Ahora ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Que Dios pone cosas Dios estableció propósitos Por eso Dios dijo Voy a hacer algo grande en Juárez Pero necesito un pastor No estoy aquí por casualidades Más ni porque yo haya querido Porque desde que yo me convertí Siempre le dije a Dios Señor Llévame a servir donde quieras Menos pastor Y Dios sabe que esa era Mi oración con él Yo no quiero ser pastor ¿Por qué? Porque yo veía a mi pastor Como batallaba con la chiva Y yo decía No hombre Para aguantarlas No hombre No señor Yo lavo los baños Hago lo que tú quieras Pero menos me llames Para ser pastor Y pum Dios no cumple caprichos Pero que estoy tratando de decir Que Dios tiene propósitos Que Dios nos guía Y nos manda Dios no te va a mandar Con la persona que tú quieres Dios te va a mandar Con la persona que tú necesitas Quiero terminar Ah pues aquí Ah si ya viniste Ahí va A mis 13 años Yo llegué con el pastor Guadalupe Ramos Un hombre difícil Complicado Complicadísimo Que me regañó Muchas veces en púlpito Y me gritó Si usted lo quiere ver así Me maltrató Si usted lo quiere ver así Pero yo entendí una cosa Era el que yo necesitaba Dios no se equivoca Dios me mandó Con el pastor Que yo necesitaba No el que me hubiera gustado tener A lo mejor a mí Me hubiera gustado tener otro Más así Ay pobrecito Pobrecito Ven Pero no era el que yo necesitaba Yo necesitaba Alguien que me sometiera Yo necesitaba Alguien que me domara Y Dios me mandó Con el que me iba a domar Pero ahí le va Ahí le va Y quiero que me escuche Esto yo nunca lo he dicho Al pastor Ramos Yo siempre voy a hablar Bien de él Siempre Siempre El último año De mi estancia en la iglesia Fue muy complicado Y muy difícil con él Pero nunca lo abandoné Nunca Jamás yo estuve ahí Con él Siempre Pasó algo en la iglesia Que todos lo abandonaron Todos lo abandonaron El pastor prácticamente Se quedó solo El hombre estaba encerrado En su oficina Duró 11 días Encerrado En ayuno y oración Porque estaba sucediendo Algo en la iglesia Nadie predicaba Sabe yo que hacía Aunque todos me decían Ya vete Esta es la oportunidad Vete Le escribí en un papelito Pastor No hay quien predique El domingo Pero si usted quiere Yo predico Pastor No se preocupe Le metí el papelito Por debajo Porque no recibía A nadie Me esperaba ahí Hasta que lo viera Y me contestara Ya de repente Me contestaba Predica Y ahí voy al púlpito Con una iglesia destrozada Pero a predicar La palabra de Dios Nunca lo abandoné ¿Sabe por qué? Porque para mí Él era el padre Que nunca tuve Él era el padre Que yo nunca tuve Que aunque lo tenía No lo tenía Y yo amé a ese hombre Que mi esposa sabe Que yo daría mi vida Por él Hubiera dado mi vida Por él Que una ocasión La iglesia no lo sabe Y lo voy a decir Con pena Pero se lo va a decir ¿Si les gusta el chisme? Campeche En Campeche Yo golpeé a una persona Porque iba a golpear Al pastor Estábamos en una arena En un coliseo Lleno Había milagros Maravillas Porque Dios usaba A ese hombre Milagros Maravillas Ahí A una muchacha Tenía el brazo Más corto que otro Como 7 centímetros Dios se lo Se lo estiró Ahí yo vi Milagros increíbles En esa campaña Porque yo andaba con él Al salir Al salir Solamente había Una entrada Y una salida La gente lo rodeó Porque era increíble Estaba a reventar La arena Lo agarro Le digo Ponga su mano Sobre mi hombro Pastor Y no se detenga Porque hay que salir Corriendo La iglesia Ese lugar estaba lleno La gente quería Estar ahí con él Pero uno no sabe Quién va entre tanta gente Le digo Agárrese de aquí Pastor Traigo mi Mi radio Para ponerme en contacto Con la persona Que lo trasladaba Le digo a la persona Carro prendido Puertas abiertas Porque llego Te lo echo Y te vas Voy caminando Cuando de repente De reojo Veo a un hombre Que empuña la mano Para darle un golpe Al pastor Cuando yo veo eso Que alcanzo a ver Reacciono Y me le adelanto Lo tumbo Y cuando lo tumbo Agarro la mano Y le digo Véngase pastor No se me detenga Voy entre la gente Le digo a la persona Le digo a la persona Ahí te va Aventé al pastor Lo metí al carro Y le dije Vete Y el pastor Vente Porque no se que te van a hacer A ti Súbete No me puedo subir Váyase usted Usted es el importante Yo como quiera Que me las arreglo No pepe Como crees Súbete por favor No me voy a subir Váyase Yo lo que quería Era que el se fuera Cuando el Cuando el se va Arranca Yo entro otra vez A la arena Porque se estaba Todo el equipo Voy Y gracias a Dios No se donde quedo La persona Pero yo siempre dije Mientras yo esté Nadie va a tocar A ese hombre Porque yo lo amaba Y lo respetaba Porque era Mi Mi pastor Era mi pastor Era el hombre Que Dios Me dijo Él Te va a enseñar Te va a guiar Te va a orientar La primera vez Que yo lo conocí Dios Trato conmigo Un sábado Domingo 4.30 Yo estaba en la iglesia El culto empezaba A las 5.15 Pelo corto Porque yo usaba El pelo largo Bien fajado Bien arreglado Y nadie me dijo Que yo lo tenía que hacer Yo simplemente dije Ya no quiero estar así Quiero cambiar 4.15 Estaba En la iglesia Sentado No había ni un alma Sale el copastor Y me ve Y me dice ¿Tú qué estás haciendo aquí? Es que ayer Dios Cambió mi vida ¿Por qué? Porque a ese hombre Yo lo había corrido A maldiciones de mi casa Cuando iban a visitar A mi mamá Yo los corría A maldiciones De mi casa Me ve Y no puede creer Que yo esté ahí Pero Dios había Hecho un trabajo en mí Luego ese día En el culto El pastor dice Mañana vamos a trabajar Así es que todos Los que quieran Vénganse Yo estaba en la secundaria Al día siguiente No había clases Dije No hombre Pues yo voy Allí había un grupo Que se llamaba Nuevo Nacimiento Que conocían a mi mamá Los muchachos Mamá se acerca con ellos Miren Él es mi hijo Empezó a venir Y los muchachos Me dan una camisa De nuevo nacimiento Jesucristo Es el mismo ayer y hoy Y una imagen De un Cristo Así con Con un callado Y las ovejas Y yo dije Voy a la iglesia a trabajar Me pongo La camisa Que me regalaron Para que vean Que soy cristiano Me la pongo Y voy Voy bien temprano A trabajar A la iglesia El lunes Llega el pastor ¿Tú quién eres? Porque no me conocía Pues Soy hijo De la señora Vicky ¿Y por qué traes Esa camisa Pecador? Así me dijo Así me dijo ¿Por qué traes Esa camisa? Pecador ¿No entiende? Sidolatría Pecadores Y se metió A su oficina Pero así Mi primer contacto Con él Fue un regalo Se mete a su oficina Y yo me quedo Así como una canica Cuando se queda Así como chillando Y yo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno pues él dijo Que estaba mal Me fui a mi casa Porque mi casa Estaba como a 5 o 6 cuadras De la iglesia Me fui a mi casa Busqué otra camisa Me la cambié Y me fui otra vez Ya con mi otra camisa Estoy allí Sale el pastor De su oficina Y me ve Y me dice ¿Y la camisa? No, no, no es en serio Entonces yo le digo Pero es que usted me dijo Que estaba mal Usted me dijo O sea yo como ¿Qué onda con este cuate? O sea que trae Dije pues es que usted Me dijo que estaba mal Fui y me la quité Y desde ese momento Nunca me soltó Nunca Me soltó Jamás Me soltó En la vida Jamás Cuando yo dejé La iglesia Lastimosamente Un 10 de febrero ¿Tú te acuerdas del año? Como que ¿2005? Es que tú ya tienes Alzheimer Pero fue un 10 de febrero Él presenta su renuncia A la iglesia Como pastor Yo ya no quiero ser pastor Cuando él renuncia Yo agarro la mano De mi esposa No me acuerdo Si teníamos a Brian Nada más Si verdad Nada más a Brian Y le digo a mi esposa En pleno culto Vamos a orar Señor gracias Por darme el privilegio De estar aquí Tú me llamaste A ayudar a ese hombre Lo he hecho hasta el día De hoy Él renuncia No tengo nada Que hacer en este lugar Así es que Señor Dime A donde tengo que ir Y es por eso Que estoy aquí ¿Por qué pastor? Porque todos necesitamos Pastor Sea oveja Y déjese pastorear Que el único deseo Es llevarlo a pastos verdes Aguas de quietud Y que su vida Crezca Para la gloria del Señor Póngase de pie Por favor